¿Cómo afrontar el divorcio con los hijos según su edad? No existe una manera simple de transmitir esta información, y la conversación será tan detallada como la edad y la madurez del menor lo permitan. Por lo general, con los niños menores de 8 años, será suficiente decir que mamá y papá dejaron de entenderse y vivirán en casas separadas. Pero los adolescentes tendrán más preguntas y podrían estar inclinados hacia alguna de las partes. No obstante, es fundamental que ambos padres estén presentes al momento de dicho diálogo, que dejen la ira fuera de la conversación y que sean claros al argumentar los motivos de la ruptura para evitar que el menor se sienta culpable por ello. En la mayoría de los casos los niños se sienten culpables de esta situación. Recordarle a los niños que esta es una situación de adultos y que no hay nada que ellos pudieran haber hecho o dejado de hacer que hubiera cambiado la situación porque tiene que ver con una relación de pareja. La reacción No todos los niños tienen una reacción inmediata. Algunos, con el objetivo de evitar nuevas riñas entre los padres, suprimen los sentimientos. Actúan como si nada estuviese pasando y ocultan sensaciones de rabia o tristeza. Una supuesta ausencia de reacción puede ser señal de que se está gestando un trauma mayor. Sus emociones podrían estar manifestándose en la escuela, en cambios de apetito, hábitos de sueño o comportamientos sociales. Que es importante que tengamos en cuenta que no solo veamos lo obvio, sino que tengamos también muy presente la observación sobre aquellos comportamientos y aquella comunicación no verbal que los niños nos van a dar a través de retirarse o de pronto de tener comportamientos irritables o agresivos. Todos estos son mensajes emocionales de lo que el niño está viviendo. No intentes comprar calma Si las partes divorciándose solo pueden acordar una cosa, esta debería ser garantizar las mismas reglas en los dos hogares. La separación no es un buen momento para flexibilizar medidas de disciplina. Hacerlo podría causar inseguridad y desorientación en el menor. Con frecuencia, el padre que intenta mitigar el impacto del suceso con nuevas libertades para sus hijos termina debilitando su figura de autoridad. Y comprar objetos para reemplazar el amor o responder a todos sus caprichos se convierte en la fórmula precisa para alimentar actitudes de rebeldía, manipulación o en el peor de los casos, depresión en los adolescentes. La actitud es como las paredes que le va a ayudar al niño a regular estas emociones que están internas. Entendemos que de pronto la mirada hacia la crianza puede variar entre mamá o papá. Pero en la medida en que nos podamos poner de acuerdo, eso va a traer seguridad y va a traer tranquilidad a los hijos. Teniendo en cuenta que desafortunadamente yo no puedo controlar lo que pasa en la casa de papá o lo que pasa en la casa de mamá. ¿Qué técnicas aplicar según la edad del menor? Para el desarrollo integral de cualquier niño es fundamental demostrarles que sus sentimientos y emociones son validadas. Durante el divorcio, este factor se hace aún más necesario. Pero en medio del colapso personal que están atravesando los padres, se pasa constantemente por alto. Los niños más pequeños, pues vamos a darles explicaciones que son mucho más cortas, mucho más concretas, dónde vas a dormir, qué días. Los más grandecitos de 12 años pueden empezar a buscar culpables, quién fue el bueno, quién fue el malo, y de pronto el que se va se puede ver como la víctima de las situaciones. El juego en los más pequeñitos les va a ayudar a elaborar todas las emociones y en los adolescentes buscar espacios íntimos. Esos espacios íntimos de ir a ver una película o con las niñas hacerse las uñas, es donde surgen los diálogos más espontáneos. Aunque consideremos que la transición se dio con éxito y que el menor no se vio afectado, siempre quedarán secuelas por causa de una separación. El trauma, digamos, a larga duración que puede quedar es desconfianza en las relaciones, el acompañamiento emocional que el padre le dé, va a determinar que este niño pueda transitar este proceso de duelo por la pérdida, digamos, de la familia como él la conocía, de una manera mucho más saludable. Así, que no le restes importancia a la situación y manéjalo con el cuidado requerido para evitar traumas que podrían marcar su vida para siempre.